La inflación obligará a la aseguradora Línea Directa a subir precios a algunos clientes. Línea Directa también subirá precios, pero no a todos sus usuarios. La aseguradora ha anticipado que subirá primas a ciertos clientes durante los próximos meses debido a los mayores costes generados por la inflación, aunque la consejera delegada Patricia Ayuela ha descartado, en este caso, subidas generales de precios. En relación con el incremento, Ayuela dijo que están centrados en recuperar el margen técnico y que esa recuperación tiene que venir porque cada cliente pague de acuerdo a su riesgo, pero no hacer ni subidas generalizadas ni bajadas generalizadas.